Cosas que valían la pena de manejar un taxi. No le hacía falta ocultarse, nadie lo podía mirar directamente. Para intentarlo necesitaban de un espejo. Estaba el mundo de afuera, con los ruidos y las preocupaciones de afuera, y luego estaba él. Podía dormir y comer en el auto. En un caso extremo podía hacer que esa fuera su casa. Estaba a salvo de lo peor que podía pasarle. La intemperie, ninguna parte. Escribo de los 20 años. Publiqué varios libros. A veces digo que nací en Rosario, otras que nací en la ruta entre Córdoba y Santa Fe. En realidad es menos importante lo que hice que lo que todavía quiero hacer. A veces digo que un día voy a dejar de escribir y transformarme por completo en otra persona. Otras veces me doy cuenta que eso es imposible, porque incluso cuando lo digo lo estoy escribiendo. Quizás hay un modo en que ambas cosas sean posibles. Estar en la cuerda entre escribir y no escribir, entre leer y no leer, entre estar de este lado y no estar en esta versión del mundo de ninguna manera. La literatura nos da más y al mismo tiempo menos vida de la que tenemos. Pablo, ¿cómo andas? La primera pregunta que quería hacerte era, bueno, ¿cómo habían surgido las ideas de los cuentos de este libro nuevo, de Amarillo sobre Amarillo? Es un libro que escribí antes, durante y después que los centenas. Y la idea principal era construir personajes. Entonces la idea era primero el personaje y trataba de que no fuera el mismo tipo de personaje. Si bien pueden parecerse en algunos puntos, cuando tenía una persona joven trataba de irme al otro extremo, cuando me iba al otro extremo pensaba en un cambio como por ahí de género, de ocupación, iba como variando en base como al personaje. Lo principal era el personaje y la guía estética era seguirlo como si eso fuera como su propia sombra. Entonces desde ese lugar, así como si viera desde abajo y un poco como de costado, sin entender bien qué estaban haciendo. O sea, no como la conciencia, sino como la sombra de su personalidad y sus actos. Empezó como de ahí y todo lo que eso implicaba. En uno de los cuentos, en Torre Alta, se cuenta la historia de un taxista. ¿Cómo construiste la perspectiva o a qué taxista estoqueaste en este caso para llegar a un personaje tan particular y que forma parte también del paisaje urbano de todos los días? Tomé muchos taxis cuando vivía cerca del barrio Jardín, en San Fernando. Terminaba de dar clases y volvía de la noche para ir y para volver era como un taxi. Si llovía tenía que ir en taxi, entonces tomé muchos taxis. Y después de dar clases y antes suelo estar como muy... O sea, más neurótico que lo normal. Por lo tanto no puedo hacer otra cosa que o pensar en lo que estoy por hacer o hablar con alguien. Y con los taxistas, en general como estereotipo, ellos hablan. Entonces como la cuestión era cómo hablar con ellos para como aprender de lo que hacían y para que sea amena la charla y el viaje. Si hay alguna construcción del estereotipo del taxista, es un personaje muy charlatán en el imaginario y sin embargo en el cuento casi no hay líneas de diálogo, no dice cosas. Es un taxista muy silencioso. En un cuento que tampoco tiene mucho diálogo, lo cual hace que la construcción del cuento sea más difícil. ¿Eso fue más complicado? Y fue como la primera decisión. Así como básicamente, ¿cómo hago pero no sea estereotipado? Es como bien, no tiene como que hablar mucho. Entonces, bueno, ¿cómo hago si no habla mucho? Y hablando con muchos choferes y con mi pregunta mágica que no voy a revelar, me enteraba de cosas así como que había uno, por ejemplo, que llegaba gente que estaba asustada con una parte del hospital clínica donde había un fantasma. Entonces no querían que nunca los internen ahí. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo sabe eso? No, por tal viaje. O que mucha gente el fin de semana se iba, no sé si a Marcos Juárez, no sé dónde, cómo a visitar como a las personas que estaban en la cárcel. Entonces hacían viaje como re largo y tenían reservado ese taxi. Y me fui enterando como que todos tenían, cuando salían como de la queja, aquellos que se quejaban, o de hablar del clima, que es lo que hablamos todos cuando queremos llenar el tiempo, siempre había una historia como de larga que excedía su vida. El cuento también se detiene contar viajes y pasajeros, y hace enumeraciones de las distintas personas que suben al taxi. ¿Eso también surgió de tus encuentros con los taxistas? ¿O también colaste algunas historias verdaderas de gente que conocés? Creo que están exageradas, varias. Por ahí me falta la más importante, que es la de, quizá la persona que originó todo, fue un chico que se llama Ulises, que me llevó en taxi un día de las clases a casa y no sabía ninguna calle. No sabía cómo llegar, no sabía nada. Y estaba muy nervioso, y entonces yo le pregunté, ¿estás bien? Sí, pasa que son mis primeros viajes, el primer día, y lo traté de calmar, y me dice, no, sí, es que dejé la escuela hace poco, porque voy a ser padre, y bueno, tengo que trabajar. ¿Cuánto no tenés? Y 18. ¿Cuándo cumpliste? No, hace poco. Y me bajo y me dice, ¿cómo te llamás? Y le pregunté, Ulises. Yo no podía creerlo, y entonces él me dice, claro, por Ulises. Y claro, Ulises bueno era. Y yo... ¿Vos estabas pensando? Yo estaba pensando, pero estoy mal de la cabeza. En Ulises, en el R griego, él habló de Ulises bueno. Sí, él estaba diciendo Ulises bueno. Bueno, pero yo dije, claro, es Ulises. El viaje de Ulises. Sí, fue el viaje de Ulises. Y está como la criatura, también, como... Estaba como perdido, era Ulises. Nada, bueno. Volví a casa y... No, no lo puse a él en el cuento, pero fue como la inspiración. Y después hay como... Algunas como historias, como que sí, como... Como que fueron... Fui escuchando, pero las transformé todas. Porque quería que fuera un cuento un poco también de fantástico. Tiene fantástico en una manera como enrarecida. Quiero decir, algunas cosas pasan en el 2030, 2020. Está anclado temporalmente en una especie como de presente, barra de futuro. Llueve mucho. Entonces lo fui como enrareciando. Está todo como enrarecido. Tanto en este cuento como en otros, hay como una manera de incluir ciertos aspectos de la realidad social, que a los personajes, evidentemente, les afectan. Sin embargo, aparecen sutilmente, ¿no? Afectan a los personajes, pero no son cuentos que aspiran a ser realistas o a retratar una época. ¿Cómo querías, o qué querías lograr cuando pensaste en eso? Hay una cosa rara que es que están... Hay un par que están escritos en el 2011, 2012, otro par en 2015 y otro como par en 2016, 2017. Así que fueron como épocas, por lo menos partidariamente, como bastante diferentes. Y sin embargo, yo como lo leo, como si tuvieran como el mismo aire. Entonces hubo un esfuerzo ahí por primero como marcar que el tono, no que unos personajes, pero el tono como sea similar. Y después sí no quería como hacer, no me interesa hacer como narrativa o poesía de denuncia o de realismo social. Pero sí me parece como que hay siempre que pensar que lo que uno escribe, que cualquier discurso está como anclado en un contexto como discursivo social y lo interviene de alguna manera. Entonces yo quería que eso apareciera, no ser como inocente respecto a eso, pero que no afectara a los personajes de una manera como directa. Como me parece que en ese sentido sí fue como realista, en el sentido de que creo que nos pasa a todos, que muchas veces no sabemos cómo nos afectan las cosas, pero están ahí, ineditada como marcarlas. Una vez se había llevado a un tenista. Durante la primera parte del viaje el tenista pensó que era la peor decisión que había tomado en su vida. La segunda parte del viaje trató de dormirse, pero el movimiento, la ansiedad, el calor o algo parecido no lo dejaban. La tercera parte del viaje solo miró por la ventana y respiró pausadamente. Vio que Wilson lo miraba a veces por el retrovisor. Usted es un hombre raro, le dijo. Dijo Wilson minutos después. Hay otro componente que en la lectura me parecía que se repetía en los cuentos, que es un tono o una atmósfera que no sé si llamarla melancólica o los personajes tienen como una nostalgia por cosas que quizás ni siquiera vivieron o por oportunidades perdidas. ¿También fue algo que surgió en la misma escritura? ¿Hubo una idea de que se mantuviera ese tono? Creo que se me escapa. ¿O es inevitable? Lo que pasa es que traté de que por esta vez el tono fuera el mismo. Que los personajes fueran diferentes en la medida de que me fuera posible y atractivo como para escribir. A partir del tono melancólico ir trabajando como matices. Por eso como por ahí charlamos después con el editor del título. De como ponerle que había un color pero como que escondía como variantes como de ese color. Tenés una banda de música y sos músico además de escritor. Si alguien te preguntara si tu literatura fuera un género musical, ¿cuál dirías que serías? Y por ahora se parece mucho a la banda. Sí, indie barra folk barra folklore barra pop supongo que está por ahí. Pero a diferencia de por ahí con la banda que me interesa como conservar mucho la relación con un tipo de género musical en lo que hacemos. En este era la única que la regla era usar una voz, usar un tono, cambiar los personajes, usar un sistema de ideas y punto. O sea, la única vez como que me permití ser estable, digo entre comillas. Después veré si funcionó o no, pero a mí me gusta más con los cuentos o con la literatura como ir saltando. En ese sentido, un poco más punk. Sonás a una persona meticulosa con la escritura. ¿Tus procedimientos creativos son similares en la música y en la escritura? Creo que para la música y para la escritura los dos me toman una cantidad de tiempo de entrar en el estado para hacer las cosas. De estudiar, no en el sentido de estudiar para la academia, sino como de investigar o leer, inclusive como cosas que parecen no tener nada que ver. O escuchar música que creo que no tenía nada que ver con lo que estoy haciendo. Anotar ideas y que cuando abro la puerta hay problemas porque tengo que dedicarme como solamente a eso. Para escribir, bueno, me empiezo a poner como horarios. Sí, una novela en un mes o dos meses tengo que terminarla y son tres, cuatro horas por noche. ¿Siempre escribís de noche? Depende, si es una época que estoy trabajando mucho a la mañana, pero trato de esquivar horarios como que me hagan estar a las ocho de la mañana arriba, cosa de poder acostarme a las dos o tres y escribir de doce a tres. Mejor algo para escribir es de doce a tres de la mañana o de once a dos de la mañana. Porque cuando era chico vivía en Carlos Paz, a esa hora éramos cuatro hermanos, se iban todos a acostar y era mejor como forma de acceder a... Era una familia además como muy ruidosa, era cuando más silencio había y menos me afectaba como el ruido de los otros o mi odio al ruido que hacían los otros para escribir. Entonces me quedó como a ese horario. ¿Y funciona eso todos los días? ¿Te sentás y...? Con novelas sí. Lo más difícil es cuando no lo estás haciendo. El problema son los momentos de, entre comillas, vacíos, que estoy tratando de ser más adulto y aprender a aceptarlos como... No es todo, que está todo el tiempo pensando en escribir y hay seis meses del año en donde está bueno como que relaje y diga no, voy a pensar en escribir, voy a pensar en otra cosa para que cuando abra la puerta sea comprensible para todos y además abre una puerta y entren así como una cantidad voluminosa de monstruitos, porque si no, estoy abriendo como cada dos segundos y no me sorprendo. Si tuvieras que elegir un libro, no un autor, sino un libro, que tuvo un efecto en vos, que es el que a vos te gustaría tener en un lector, ¿cuál sería? Y hace tiempo es City de Varico. Me parece... Además lo presto siempre y la gente no me lo quiere devolver y tengo que ir a buscarlo. Es un libro como muy, muy, muy hermoso, súper complejo, súper jugado. Sí, sí, sin duda como en los últimos años ha sido eso. O quizá también La niña del pelo raro de Foster Wallace porque son todos cuentos inestables. Cada cuento responde como una estética diferente y también es muy páncreas en el sentido de como que no hizo lo que tenía que hacer. Son como libros que creo que son como muy grandes. En mi cabeza son como grandiosos. Son como una mansión, ¿entendés? Una mansión a un pueblo en sí mismo. Por ahí también están buenos libros. A mí me gusta mucho el libro que sacó la Selva Almada de Sobresama. Y ese es un libro como casi como... Claro, yo lo llamaría hasta parasitario en el sentido de que es un libro que depende como de otra cosa y está como acompañándola y como viendo de su energía. Pero es un libro que está perfecto. ¿Tiene cuánto? 40 páginas. Y poder escribir también así como obras pequeñitas que funcionen y que sean como súper recordables también como un objetivo que tengo. A veces por ahí cuando escribo como notas y esas cosas, cuando veo que viene bien, ¿no? Porque a veces como no tenés tiempo y no viene bien, decís, bueno, ya está, lo termino así. Pero trato de... Siempre trato como de pensar que cada vez que escribo es la última que estoy escribiendo. En las buenas épocas. En las malas es como me olvidé de ese detalle. Pero si no, es como el último texto que voy a escribir. Otra vez había subido una senadora. Viajaba con un joven que le recordaba qué debía hacer. Entonces ella agarró el celular, puso uno de esos programas de noticias. En un momento hablaron de unos vecinos que habían formado un grupo secreto que tomaba venganza de los robos. Dígame qué piensa de esto, dijo ella. Soy senadora. Hable. Yo no hablo. Solo el manejo, dijo él. Yo no hablo. Gracias por ver el video.